¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este partido, un penal que no marcó el árbitro sobre Elijín Cárdenas y esta acción en la que toca Dirceu Guimaraes y Reynoso saca este disparo que va al poste y sale del terreno de juego Juntar estas dos grandes figuras, lo que fue Carlos Reynoso que se hizo en México con Dirceu que venía de un mundial tremendo Este es el que parecía penal sobre Javier Cárdenas que el árbitro no señaló el 2 de diciembre de 1978 Fue Bolañeco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!